Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco o a la luna para ser menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta, es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro, no son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otros los que me anuncian mi nombre.